¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Aquí está un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos aquí, ¿vale? En este nuevo juego de Pokémon, ¿vale? Que no sé, por cierto, dónde poner mi cámara De hecho, ya no sé si lo sabéis, pero ya me he puesto un nuevo marco y demás Pero no sé si en este vídeo lo voy a poner porque como veis voy a mover mucho la cámara, ¿vale? Así que bueno, venga, vamos a jugar en español, obviamente Y es la primera vez que voy a entrar en este juego, perdón, así miro para allá, ¿vale? Es que normalmente ponía la cámara allí, pero bueno, en fin Así que nada, ya estamos aquí, ¿vale? Ya hemos configurado el juego entre comillas, ¿vale? Y ahora tenemos que crear una nueva cuenta o yo qué sé, porque obviamente no tengo, ¿vale? Ya digo, no he jugado nunca este juego todavía Vamos a escribir, supongo que se refiere a un nombre, bueno, no sé si se refiere a tu nombre como tal O a qué, pero bueno, yo pongo Helium Vale, escogí tu aspecto, voy a coger lo que me está diciendo el estándar, ¿vale? No sé Vale, sí, siguiente Vale, estamos personalizando nuestro personaje A ver, ojos, me voy a poner estos O estos Estos me recuerdan, estos ojos, no sé por qué me recuerdan en la Zoom Eleven, ¿vale? Estoy viendo, me estoy dando cuenta que la cámara como que está un poquito como sumeada o algo así Pero bueno Voy a escoger estos, ¿vale? Escoge tu peinado, a ver Pues me da ni que voy a coger el normal y punto, ¿vale? Color de pelo Creo que lo voy a coger así en plan blanco, ¿vale? Azul Vale, y ahí estamos No sé qué estamos haciendo, ¿eh? La verdad Vale, profesora Osfora Bienvenido a Eos Me llamo Osfora Soy la directora del instituto ¿Vale? Me dedico a investigar en las virtudes de energía Blablabla Llamada energía a Eos Una hora después Ahí está Esperarse Lo voy a poner aquí, ¿vale? Pues nada, aquí tenemos a Pikachu Obviamente no conozco para nada a ese Pokémon No lo he visto en mi vida Una hora después Vale, aquí estamos en una especie de estadio Uff, esto lo hace muy raro, ¿eh? Vale, este somos nosotros Bienvenido al área de entrenamiento Aquí aprendemos las nociones básicas de los combates Vale, sí Me va a enseñar a jugar El subcombatio Pokémon Que obviamente ya hace eso Lo primero es lo primero Aprendamos Vale A ver A ver, lo siento mucho Pero a lo mejor la cámara se va a ver un poco el dedo a veces ¿Vale? Genial, vamos Sigue avanzando Vale, vale Poner la cámara aquí No me parece a mí Viva, es un... ¿Cómo que viva? Prueba a luchar Derrota iPhone Vale, muerto Soy buenísimo En este juego Hostia, soy buenísimo, ¿eh? Has obtenido... Bueno, no me da tiempo leerlo Vale, tenemos que conseguir más puntos Que el rival No sé quién es nuestro rival Ni cómo va eso Marca tu primer tanto Mantén puzado para marcar un tanto Ah, hostia Un bonito tanto Sigue acumulando energía de ellos Para aumentar tu puntuación Vale, vale Creo que ya voy pillando este juego, ¿vale? Obviamente acabamos de empezar No podemos hacer mucho Entonces sigue 30 puntos Lleva 4 Vale A ver, bola a voltio Placaje eléctrico A ver, vamos a probar una bola a voltio Por ejemplo Hostia, le he reventado a Audino Se llamaba así, ¿no? Placaje eléctrico Mira, vamos a hacer un placajazo Hostia Verdad, hemos quitado lo mismo o menos Pero yo igualmente flipo Ahí estamos Vale Vale Ahora la tengo que depositar, ¿no? Ah, no Es verdad Hay que dejar marcado Y deposita las que lleva Vale, vale, vale Lo voy pillando No es que digo A ver si voy a tener Hostia A ver si voy a tener que ir pulsando cada uno Eso va a ser un poco Vale Matado a uno, creo Y mi vida Vale, la veo, la veo No sé si hay forma de curarse Imagino que habrá procciones o algo De momento no lo sé Vale Pikachu subió el nivel Ahora puede aprender un movimiento nuevo Perfecto Toca aquí para aprender el movimiento Unite Los movimientos Unite Poseen una potencia excepcional Debería llenar el medidor Para poder usarlo Vale Vale Hostia O no El Wartol Del equipo rival Ha venido a defender su base Derrótalo Hostia Hostia Pero aquí hay super eficacia Estas cosas Porque le tendría que estar Leventando Toca aquí Para hacer un ataque poderoso Pero esto que es Como el Como la habilidad ultimate Pero esto que es Como el Como la habilidad ultimate A veces los focamos rivales Dejan caer unidades de Decia Al ser De los dados Si ves alguna Acta con ella Buah Me he pasado Vale La he recogido Y ahora Y ahora Manteco pulsado 18 Vamos Tutorial completado Que buen tanto ¿Te apetece ir al estado Para practicar un rato Un equipo? Venga Soy buenísimo En este juego Me he pasado El nivel Más Me he pasado El nivel Más complicado De los juegos Ojo ¿Por qué no participo En un combate A un Tuvo que vamos A Charizard Ah pero que me lo van cambiando Yo esto no lo estoy Entendiendo muy bien Vale Yo soy Charizard Esos son mis compas Que no sé Si son bots Creo que sí ¿Y qué tengo que hacer? Ah Que está Está cargando Vale Parece que empieza esto Por fin Este es el estadio Donde también se disfrutan Combates Oficiales La zona morada Corresponde a la zona aliada Vale Vale En este mapa Hay una ruta superior E inferior Por donde se departan Las bases Vale Llego de energía Vale Tengo que llevar A arreglar Vale Vale A esos tres sitios A cualquiera Perfecto Esta es una de las bases Del equipo rival Cuando hayas aso Comunidad de energía Ven aquí Vale Vale Varios miembros En la misma base El tiempo En el sistema Vale 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 Podemos recuperar De ahí ¿Qué te parece Si disfrutamos Su combate Por equipos A prueba Vale Perfecto Recuerda Gana el equipo Que haya obtenido Más puntos Cuando se acabe Todo el tiempo Perfecto Tu Charizard De préstamo Empezara Como un Charmander De nivel 1 Vale 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 Si, si Vamos a ganar Vale Puedo ir Por cualquier ¿Me ha bajado vida? Tía Hostia Esto Es muy raro Vale Voy con un lag Increíble Ya Vale Creo que he lanzado Ya Un ataque No Bueno Bueno gente Lo vamos a dejar Por aquí Vale Yo sé Que queríais Ver más Obviamente A mi Yo pensaba Jugar menos Esta partida Y ya Acabar el vídeo Pero bueno Tengo bastante lag También es porque La memoria De mi De mi móvil Se está quedando Muy llena Vale Y encima Estoy cargando el móvil No sé Si es exactamente Por eso Vale Por lo que Me está yendo Un poquillo Raro Rarete Pero bueno Si os ha gustado Este vídeo Podéis ponerme por los comentarios Y pegar un like Y suscribiros Para así Si queréis Que suba más vídeos De este juego Vale Obviamente Voy a intentar Arreglar el rap Uy el rap El lag Lo mejor Lo mejor posible Vale Así que nada Nos vemos Hasta la próxima Y adiós Por cierto Una última cosa Hay mucha gente Que ve mis vídeos Pero no se suscribe Así que no Ahora en serio Nos vemos Hasta la próxima Y adiós